Este apartado está chupado, te dan una función Yo te digo que en este ejercicio te ponen las dos cosas Es ejercicio que te ponen Por ejemplo te ponen un apartado fácil Otro regular y otro un poquito más difícil Y esto representa la función Para la función esta determina su dominio El dominio es el conjunto de valores de X que tienen Y En selectividad solo te van a poner dominio de funciones polinómicas Que es R Y funciones racionales Racionales que tienen la X abajo Entonces para hacer dominio de esta función Lo único que se hace es igualar el denominador a 0 Igualar denominador a 0 Y el dominio es todos los números Salvo aquellos que han nulado el denominado Porque no se puede hacer No se puede hacer un número partido 0 Si tú pones 2 te queda 5 partido 0 No existe Entonces el dominio de esta es todo R Intervalo de crecimiento y el crecimiento de extremos relativos son los máximos y los mínimos Y luego que la dibujo Ahora derivada Sería 3X cuadrados menos 6X La igual a 0 Dijo que tienes que hacer ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Está bien? Esto Está incompleto Por 3, 1, no, 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 no para que esto sea cero o x es cero o 3x menos 6 es cero esto no es solución, el cero y el dos pues nada, ya sabes que hace el segundo bachillerato pero tienes que intentar que se te quede tío, de un día para otro que se te olvide mentira, a mi no me ha salido el me gusta por ningún lado me hace millonario con un punto de en medio lo sustituyo en la derivada por menos uno da positivo para uno da negativo y para tres da nueve positivos entonces aquí, si aquí es creciente aquí es decreciente y aquí es creciente pues el cero tiene un máximo y en el dos tiene un mínimo yo para dibujarla si me lo piden, que me lo piden yo siempre hago el límite cuando hay que extienda más infinito y el límite cuando hay que extienda menos infinito más infinito es más infinito menos infinito es menos infinito porque el que no, el que importa es este no, no es horizontal para que sea horizontal tiene que dar un número y tiene que ser racional y no es racional no da infinito porque yo sustituyo aquí un número grande, cien y me da cien al cubo que es un millón y si sustituyo menos cien me da menos un millón que es un número muy grande negativo menos infinito ese es el truco que no hay que hacer está muy feo entonces si la tengo que dibujar yo me haría ¿eh? no, porque yo quiero para dibujarla yo quiero saber para donde tira cuando va para acá cuando va más infinito quiero saber si tira por aquí o por aquí cuando tira menos infinito quiero saber si tira por aquí o por aquí para dibujarla mejor aunque ahora se ve aquí pero bueno yo para dibujarla me cojo y me pongo ya que son los límites que no son puntos pero me dicen para donde va y cojo con el máximo y el mínimo me debería sobrar ¿vale? me debería sobrar pero no sé y lo sustituyo en la función y sería 0 sería 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 2 2 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 2 8 menos 2 y con f y con f y un viscoso me hago un pedazo de función venga 0 2 va así 2 menos 2 mínimo menos infinito menos infinito es por aquí más infinito más infinito es por aquí vale